En la pista de baile contigo yo quiero estar Moviendo nuestras caderas al ritmo del saxofón sensual Tú y yo, piel con piel, en esta noche especial No hay límite, solo pasión, nuestro amor es natural Saxo y piel, bailando juntos en la oscuridad Sintiendo cada nota, nuestra conexión no tiene final Saxo y piel, unidos en la intimidad Nuestro fuego arde fuerte en esta sexualidad Tus labios en mi cuello susurran palabras de deseo El saxo nos guía en este baile tan intenso y soñado No importa el mundo afuera, solo sé que te deseo Nuestra música secreta, tocando cada fibra de nuestro ser enamorado Saxo y piel, bailando juntos en la oscuridad Sintiendo cada nota, nuestra conexión no tiene final Saxo y piel, unidos en la intimidad En la pista de baile contigo yo quiero estar Moviendo nuestras caderas al ritmo del saxofón sensual Tú y yo, piel con piel, en esta noche especial No hay límite, solo pasión, nuestro amor es natural Saxo y piel, bailando juntos en la oscuridad Sintiendo cada nota, nuestra conexión no tiene final Saxo y piel, unidos en la intimidad Nuestro fuego arde fuerte en esta sexualidad Tus labios en mi cuello susurran palabras de deseo El saxo nos guía en este baile tan intenso y soñado No importa el mundo afuera, solo sé que te deseo El saxo suena, nos llena de pasión Tu cuerpo cerca, siento libertad En esta noche solo somos tú y yo Calando bajo las estrellas, nuestros cuerpos se funden en la melodía Sintiendo el ritmo de ella Esta sexual relación que nos guía También en ando en el arte de la seducción Tus labios dibujan notas de deseo La música nos llena de emoción La música nos llena de emoción Juntas que noto su universo nuevo Bailando bajo las estrellas, nuestros cuerpos se funden en la melodía Sintiendo el ritmo de ella Esta sexual relación que nos guía Bailando bajo las estrellas, nuestros cuerpos se funden en la melodía Sintiendo el ritmo de ella Esta sexual relación que nos guía También en ando en el arte de la seducción Tus labios dibujan notas de deseo La música nos llena de emoción Bailando bajo las estrellas, nuestros cuerpos se funden en la melodía Sintiendo el ritmo de ella Esta sexual relación que nos guía Bailando bajo las estrellas, nuestros cuerpos se funden en la melodía Sintiendo el ritmo de ella Y no se entamina Quienes que me interesar por todo Todo será Y a gran duro Se te no hace el lugar Le mata Andamos juntos Por fin, like Decir que se observa Te levanta Te senta Te levanta Te quedan Te camina Decir que se observa Te levanta Te levanta Si esta noche te quedan Te animas No toques De ti, no te vas a ver Se te saca De mi oído Susurrar De los días Que nos hacen Y bailar Es un encuentro Que nunca va a acabar Decir que se observa Te levanta Te saca De mi oído Si esta noche te quedan Te voy a terminar Decir que se observa Te levanta Te saca De mi oído Si esta noche te quedan Te voy a terminar De mi oído 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 Si esta noche te quedan De mi oído De mi oído De mi oído Si esta noche te quedan De mi oído De mi oído De mi oído Bailamos juntos Hasta el final En esta noche tan especial Tu y yo unidos en un ritual Saxo, saxo, amor sexual Bailamos juntos hasta el final En esta noche tan especial Tu y yo unidos en un ritual El deseo nos consume Entre notas y perfume No hay límites Solo el presente Nuestro amor sexual tan ardiente Besita sensera que da Ella llegó a la fiesta Vestida de seda Con su mirada ardiente Me prendió como vela Le dijo al oído Vamos a la pista Quiero sentirte cerca No hay nada que restrinja Baila conmigo esta noche Siente el fuego El calor Déjate llevar por el ritmo Que nos lleva Saxo al amor Sus caderas en movimiento No puedo resistir La pasión entre nosotros Imposible de fingir En cada nota de saxo Se enciende la pasión Bailamos tan cercanos Como una explosión Baila conmigo esta noche Siente el fuego Siente el fuego Siente el fuego El calor Déjate llevar por el ritmo Que nos lleva Saxo al amor Ella llegó a la fiesta Vestida de seda Vestida de seda Con su mirada ardiente Me prendió como vela Me dijo al oído Vamos a la pista Quiero sentirte cerca No hay nada que restrinja Baila conmigo esta noche Siente el fuego El calor El calor Déjate llevar por el ritmo Que nos lleva Al saxo Al amor Sus caderas en movimiento No puedo resistir La pasión entre nosotros Imposible de fingir En cada nota de saxo Se enciende la pasión Bailamos tan cercanos Como una explosión Baila conmigo esta noche Siente el fuego El calor Ella baby tú y yo En esta noche bajo el sol Sintiendo el ritmo tan caliente Nuestro amor es tan evidente Saxo ardiente Que hay con piel Pasión que nunca se va a tener Bailando juntos En esta ciudad Saxo ardiente No nos vamos a danzar Tus labios Luces tu mirada Me vuelve loco En cada palabra Saxo ardiente En cada beso Sintiendo el fuego En los procesos Ardiente Piel con piel Notación que nunca se va a detener Bailando juntos En esta ciudad Saxo ardiente No nos vamos a danzar Tus labios Tus labios Dulces tu mirada Me vuelve loco En nada Sentimientos profundos En esta canción Saxo ardiente Que hay con piel Pasión que nunca se va a vender Bailando juntos En esta ciudad Saxo ardiente No nos vamos a danzar Mira baby Mira baby Tú y yo En esta noche Bajo el sol Sintiendo el ritmo Tan caliente Nuestro amor Es tan evidente Saxo ardiente Piel con piel Pasión que nunca se va a detener Bailando juntos Bailando juntos En esta ciudad Saxo ardiente No nos vamos a cansar Tus labios Dulces tu mirada Me vuelve loco En cada palabra Saxo ardiente En cada beso Sintiendo el fuego En nuestro exceso Saxo ardiente Piel con piel Pasión que nunca se va a detener Bailando juntos En esta ciudad Saxo ardiente No nos vamos a cansar Corazón latiendo Ritmo del reggaeton Sentimientos profundos En esta canción Saxo ardiente Te quedé con piel Baby girl you with me In the club moving our bodies Saxo playing in the background As we dance Let me ring the sound Te quedé con piel Baby girl you with me I'll send you home Saxo playing in the night Our body's moving Feeling so right Baby girl you with me Baby girl you with me Baby girl you with me I'll send you home Saxo playing in the night Our body's moving Feeling so right Baby girl you with me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! En la pistola bailé